Hola, sé, sé que llego tarde, pero me gustaría deciros una cosa, por fin he entendido el susto que os di la otra noche al desaparecer y prometo que si vuelve a pasaros, os avisaré, te llamaré, daré señales. Que pienses así dice mucho de tu recuperación. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿me perdonáis? Perdonado. Genial. Y para compensar este mal trago, tengo una sorpresa para las dos. Bueno, ¿una sorpresa? Sí. Os invito a las dos a un concierto. ¿Un concierto? Sí. Pues suena bien. ¿Y dónde es? Pues aquí, en el King's. Eh, ¿me he perdido algo o...? Veréis, ayer estuve con los chicos en el concierto de los ultracuerpos. Por cierto, ¿a ti te suenan? Guillermo, tú te metías conmigo porque me gustaba Juan Pardo. Bueno, da igual. Total, estuve toda la noche con Flavio, el líder del grupo, y le convencí para que diera su próximo concierto aquí, en el King's. Eh, sin consultarme. Bueno, esta es otra de las cosas que he descubierto. Que cuando bebo, hablo más de la cuenta. Bienvenido al mundo real. ¿Qué? No sé, pensaba que era un buen plan. ¿Qué me dices? Pues no sé. A ver, es cierto que este sitio, pues, necesita un cambio, pero... Eso mismo he pensado yo. ¿Tú qué dices? Yo, yo es que creo que no me debo meter en los temas de gestión del King's, pero vamos que si Inés está de acuerdo, yo... Yo vendré encantada a ese concierto. Pero a ver, ¿por cuánto nos vas a ir todo esto? No. Porque te habrán dicho algo. No, eso es lo mejor. En los ultracuerpos van a tocar gratis. Bueno, Flavio me lo prometió. ¿Lo dices en serio? Sí. No sé, supongo que habían vivido más de la cuenta. No sé, Inés, yo he pensado que era un buen plan. Además, podemos hacer dinero con las copas. Pues sí, o sea, me parece una gran iniciativa, la verdad. Sí. Adelante, sí, sí, sí. Nada, hablo ahora mismo con Flavio y a ver si lo puedo organizar para mañana. Genial.